Hubo muchos inconvenientes con la ordenanza que está en vigencia, por eso mismo nosotros la modificamos. Enviamos al Consejo Deliberante el día 4 de julio del 2009 y no fue modificada la ordenanza que nosotros no podíamos hacer. Ese fue el hecho de que nosotros tuvimos que defender la... ¿Y cuál es la pedida de la ordenanza? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, es el alcance que tiene esta ordenanza. Nosotros con esta ordenanza solamente podíamos actuar los inspectores en el previo que ustedes nos establecían que era ahí al lado de la mano. No podíamos correr a la ruta ni tampoco dentro del ejido de los ojos. Es lo que especificaba la ordenanza. Por eso estas reuniones ya... Sí, pero hay otra ordenanza que para la temporada todos los micros dejan a los pasajeros, digamos, ahí en el centro, y el micro tiene que estar en el predio de... Frente de Primero. Frente de Primero. Está bien, pero... Para el comienzo de esa parte. La granza específica de vianda es simple. Está bien, sí, pero justamente hay complementares. Hay otras ordenanzas que ayudan a que eso se pueda realizar. Sí, pero capaz bajando la gente ahí lo bajan con la vianda. ¿Qué era lo que pedían? Que amplíen el ejido. Por ejemplo, este fue el proyecto que nosotros le enviamos al Consejo. Para modificar esta ordenanza. Fue enviado el 4 de junio del junio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Facultad a los inspectores municipales para realizar controles de ingreso de viandas en transportes de turismo y los accesos de nuestra localidad. Ruta, calle, estacionamientos y plazas. Acá solamente me limita a ese espacio. Bien. Autorizar a los inspectores municipales a obtener muestras fotográficas y o filmes a fin de utilizar como prueba eficiente para demostrar la infracción. Estamos en el caso que nosotros demostrábamos y no podíamos... De forma eficiente. No daban nada. Aquellos vehículos que sean detectados en infracción a la presente ordenanza serán apacibles de multa. Acá habíamos puesto mil unidades fiscales en primera infracción, mil quinientos, cuatrocientas en tercera infracción. Como así también la prohibición de ingreso a la localidad. Facultad al inspector a decomisar y destruir las viandas detectadas en los transportes de pasajeros. Que no la tenemos. Nosotros hasta que nos llega la orden del juez, va al juzgado, el juzgado determina y para esto no sabemos qué hacer. ¿Puede el consejo autorizar eso? Si está por ordenanza, yo tengo que... Lo puedo hacer muy bien. Una sugerencia. Esto lo hemos hablado con la Cámara, bueno, lo hemos charlado con vos acerca de los problemas que tenían los inspectores a la hora de efectivamente ir a operar. Lo que nosotros estuvimos pensando en el grupo es que quizá lo más adecuado y que facilitaría el trabajo a ustedes de manera notable sería que inmediatamente se detecta una infracción, microcomiendas, y se multe directamente a la empresa. Eso, bueno, tenemos que ver la ordenanza. Pero hay que ver la parte legal, la parte legal. Por eso, en la mayoría de los lugares, la junta recae directamente sobre la empresa organizadora del túnel. Y eso te facilita el trabajo del inspector y te facilita toda la operatividad y te hace que la norma sea más efectiva porque vas a hacer la directa de inspeccionar todo el túnel. En vez de inspeccionar todo, inspeccionar todo, inspeccionar todo el túnel. Vas a regularizarlo. Un bajo de intensidad, eso pasa por legales, porque después nos hacen desiertos a nosotros. Claro. La ordenanza nada más. Ahora iba a venir un inspector para inspeccionar todo el túnel. Lógicamente, el turista defiende la vianda que trae el micro. Claro, claro. En el paquete, la vianda incluida de la turista. Sí, correcto. Otra cosa que se decía, que se había hablado. Yo esto lo veo, pero ya se habló. Notificar a la Cámara de Turismo y Comercio de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y Esquerra sobre esta ordenanza. Esto había sido consensuado también que el turismo iba a informar a las otras organizaciones de turismo para explicar el alcance del gobierno.